¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprended Show BCI. Hoy le dedicamos nuestra conversación a los microempresarios y emprendedores. ¿Qué está pasando con el ecosistema? ¿Cuáles son los beneficios que pueden obtener? No se pierdan esta conversación de Emprended Show BCI. ¿Y qué nosotros entendemos? Que si bien ese es un déficit bien relevante e importante, el principal dolor de los microemprendedores en general es el financiamiento. Una vez que ya alguien emprende, que alguien ya da el paso para el país, que esa persona fracase y quede en el camino, es una pérdida demasiado grave. Y nosotros como chefs nos declaramos como mineros incansables en busca del oro de Chile. Bienvenidos a Emprended Show BCI. Bien, y como les adelantábamos, hoy le dedicamos este capítulo a las microempresas. La importancia que tienen para nuestra economía y cómo se está dando el apoyo a la microempresa, el ecosistema acá en nuestro país, es lo que queremos conversar con Cristóbal Leturia, que es gerente general de Cercotec. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Lo más bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y también estamos con Gonzalo Soto, que es Segment Manager de Empresarios y Emprendimiento BCI. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias, Elena. Oye, hablemos un poquito de cómo estamos en cuanto a microempresas en nuestro país. Sabemos que Cercotec es el organismo estatal que más apoya a los microempresarios, pero podríamos decir que es difícil hacer un mapeo, o se puede hacer un mapeo de cómo está la microempresa en nuestro país a este 2019. No, yo creo que se puede perfectamente, y yo te diría que Chile es un país esencialmente emprendedor. De todos los países del mundo, Chile es el tercer país con la mayor tasa de emprendimiento. Somos los campeones mundiales del emprendimiento, y eso se nota en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad intrínsecamente emprendedora, a todo nivel. Y además, dentro de eso, la pequeña empresa es la que predominantemente más existe en el país. O sea, la empresa chilena es clase media, es la persona que se esfuerza todas las mañanas, que se levanta temprano a abrir la cortina de su almacén, la cortina de su negocio, que tiene unos pocos trabajadores. El 98% de las empresas en Chile son pequeñas y medianas empresas. ¿Y dan empleo a cuánta gente más o menos? Dos de cada tres empleados en Chile trabajan en una pequeña empresa. Vamos a ir ya con todos los instrumentos de apoyo que tiene Cercotec. Me gustaría saber un poquito también desde el banco, de qué manera se apoya al microempresario y cuáles son también los instrumentos que ustedes tienen. Bien. Bueno, el banco lleva ya varios años con un modelo especializado. Nosotros básicamente en el BCI nos definimos, nuestra propuesta de valor es ser un banco especializado, cercano y oportuno. Básicamente con esos tres conceptos. Somos especializados porque tenemos un modelo de atención especializado al microempresario. Con un modelo de evaluación distinto, con una política distinta, con productos y servicios customizados para el microempresario. Y lo más relevante también apalancado en esta lógica que hablábamos hace un minuto del ecosistema. Somos cercanos porque acá el ejecutivo, el objetivo que tiene es conocer al cliente, al microempresario y a su negocio in situ. O sea, el propósito es llevar el banco, ojalá, a conocer el negocio. O sea, yo voy a conocer. Claro, ojalá, a intervenir lo menos posible porque tú sabes que en general los microempresarios son empresas unipersonales. Tres cuartas partes de los micros son unipersonales. Por lo tanto, sacar al cliente del negocio es literalmente inmovilizarlo. Por lo tanto, es súper relevante que el ejecutivo vaya, conozca in situ y además establezca no solo la parte quali de la evaluación del negocio, sino que también la parte quanti, que es tanto más importante en este caso. Y tratamos de ser oportuno en términos de ser rápidos. Ojalá el tiempo de respuesta en términos de los productos y servicios sea oportuno y en la medida de lo posible incluso anticipándonos. Por lo tanto, en esa línea hoy día estamos muy enfocados no solo en lo que tiene que ver con el financiamiento, que sin duda es el punto de partida, sino que también acompañándolo con otro tipo de iniciativas que hoy día van a ser cada vez más relevantes. Vamos a venir con muchas novedades que tienen que ver con nuestros partners, nuestros players, que son nuestros complementos. Y en esa lógica, unidades como Central Mejorista, que es lo que mencioné, el propio Cercoteca a través de los Centros de Saber y Negocios, y otras más son hoy día lo que nos permite generar una posta de valor mucho más integral, que no solo apoye al emprendedor desde el punto de vista financiero, sino que los empuje desde el punto de vista de la posibilidad de crecer y apalancar el negocio en un modelo de negocio más sustentable. Hace tiempo, claro. Cristóbal, y ahí lo menciona Gonzalo, pero los Centros de Negocios aparecen como una tremenda oportunidad para los microempresarios, más allá de que puedan obtener un capital desde Cercotec. Hay un agente especializado. Cuéntame un poquito más de eso, cómo ha evolucionado también. Mira, tal como te decía, Chile es un país tremendamente emprendedor, pero también, tal como en todo el mundo, los emprendimientos tienen una tasa de muerte alta. Y eso, una vez que ya alguien emprende, que alguien ya da el paso, para el país que esa persona fracase y quede en el camino, es una pérdida demasiado grave. Entonces, es por eso que existen los Centros de Negocios, que son instituciones que están enfocadas en apoyar a un emprendedor en el proceso de su emprendimiento. Emprender es difícil, todos lo sabemos. La parte contable, la parte administrativa, desarrollar un plan de negocio, una estrategia financiera, una estrategia de marketing, saber cuándo endeudarse, cómo endeudarse, saber si una tasa de 1.2 es harta o es poca, saber si es que, cómo enfrentar a un banco, saber... Son decisiones difíciles que toman el emprendedor. Y el emprendimiento es tan frágil, que en el momento en que se equivocan una de esas decisiones, con mucha probabilidad de quebrar. Entonces, es por eso que existen los Centros de Negocios, para poder apoyar al emprendedor en cada una de esas decisiones. Lo acompañan en diseñar un plan de negocio, después en ir chicoteando que ese plan se vaya siguiendo al pie de la letra, que se vaya cumpliendo, que cuando identifican alguna carencia de formación en alguna área específica, por ejemplo, en contabilidad, en los Centros de Negocios, hay capacitaciones todos los días en cada uno de los Centros de Negocios, entonces te van a decir, oye, es que el martes y el jueves hay clase de contabilidad, yo te recomiendo ir a esa clase. Y todo esto va fortaleciendo el emprendimiento, y los números no mienten, un emprendedor que va a un Centro de Negocios tiene el doble de posibilidades de tener éxito en su emprendimiento que uno que no va a un Centro de Negocios. Gonzalo, tú hablabas de esta especie de alianza que hicieron con Central Mayorista, cuéntame un poquito más de eso, por favor. Bueno, básicamente, Central Mayorista es una unidad de negocios de Walmart, que también es un partner estratégico del banco, y que se enfoca y focaliza su acción en el mundo de los emprendimientos. Básicamente lo que ellos conocen como resellers, resellers que son los pequeños comercios detallistas. Es una unidad de negocios relativamente nueva, pero que se complementa mucho con lo que nosotros hacemos. Su target objetivo está muy complementado, se superpone. Con los clientes que nosotros hoy día tenemos como foco estratégico en el mundo de las microempresas. Central Mayorista hoy día tiene varias aspiraciones del modelo. Es un modelo exclusivo, exclusivo para este perfil, por lo tanto tiene un modelo atencional y una oferta que está centrada en el mundo de los microempresarios, con precios mucho más ad hoc, con productos armados para este tipo de negocios, con un club de descuento y una serie de condiciones y beneficios adicionales. Y eso nos permite a nosotros como banco complementar también nuestra propuesta financiera con esta institución. Entonces hoy día el convenio de cooperación o la alianza estratégica que estamos empujando finalmente es un win-win para las tres partes. A Central Mayorista porque le permite potenciar su estrategia de proveedor central, de proveedor principal y ojalá bien relevante en términos de la relación que tiene con el cliente. Para el cliente mejora su experiencia, mejora su oportunidad de manejar de mejor manera sus stocks, su política de compra. Finalmente los clientes hoy día en micro, en general tienen una tasa de compra muy recurrente, tienen ticket de compra más o menos chiquitito porque manejan la caja. Y sin embargo acá tienen la posibilidad de comprar volúmenes más grandes, de administrar mejor sus stocks y de tener un gran proveedor que finalmente les asegure la continuación de negocios. Hablando básicamente de los resellers. Y para el banco es súper central porque complementamos nuestro propuesta de valor, le damos la posibilidad al cliente que acceda a un partner relevante, referente también, y finalmente eso genera esta suerte de ganar-ganar o de círculo virtuoso que está apalancado en la logística del ecosistema. Oye, hablando de inspiración o de tener ejemplo, ustedes además están ya en la segunda etapa de la Selección Nacional de Pymes que ha sido pero furor, la gente ha votado un montón, a mí me han llegado como 20 chats para que vote por distintos emprendimientos. Hay emprendimientos súper interesantes que resultan ser una inspiración para que otros también se atrevan a emprender. ¿Por qué deciden hacer esto y en qué etapa estamos de la Selección Nacional? Mira, esto nace del brillo que uno ve en los ojos de un emprendedor cuando te cuenta lo que está haciendo. Hablar con un emprendedor que está entusiasmado, de verdad que es una cuestión que motiva tanto porque te cuenta lo que hace, se mueve, y tú empiezas a ver como los ojos están brillando, el orgullo que él siente por el camino que ha recorrido, por el camino que está recorriendo, por el entusiasmo que está teniendo. Entonces, pensando un poco del orgullo y un día viendo con el Ministro de Economía, el fútbol, dijimos, oye, pero ¿por qué no tener nuestra propia Selección Nacional pero una Selección de Pymes? Así como la de nuestra generación dorada, con el Gary Medel, con Alexis Sánchez, Arturo Vidal, ¿cierto? Claudio Obrado, tener una Selección Nacional pero de Pymes. Hicimos este primer concurso el año pasado, que también fue un éxito total, donde la forma de postular es muy simple. Cada Pymes que siente orgullo, que cree que puede representar a las Pymes de Chile con la camiseta roja de la Selección, sube un video a una plataforma y después la gente empieza a dar likes a los distintos videos. Y, cuento corto, los 11 que más likes obtienen son los seleccionados nacionales. Y ellos terminan siendo como los representantes, viajan, me parece, a Miami, ¿no? Sí, claro. Mira, primero que todo, esto es un concurso honorífico. Al igual que en el fútbol. El principal premio es vestir la camiseta roja de la Selección Nacional y ser recibido por el Presidente de la República en la moneda como el mayor honor que puede tener una pequeña empresa en Chile. Perfecto. Aparte de eso, hay algunos beneficios secundarios, pero también son muy relevantes. Como, por ejemplo, participar de una pasantía de primer nivel en el extranjero donde van a conocer a emprendedores de clase mundial, donde van a poder conocer cómo se mueven las cosas en otro país. Y, además, van a tener un nivel de exposición, porque ellos van a ser los voceros del emprendimiento durante un año. Hasta que venga la selección siguiente. La del 2020. La del 2021, ¿o no? Claro, esta va a ser el 2019-2020, la otra vez el 2021. Entonces, durante todo este año, el nivel de exposición que ellos van a tener al participar de seminarios, al dar charlas, al ir a programas de televisión, si quieres los puedes invitar algún día acá. De todas maneras. Encantado. Entonces, este nivel de exposición y el ser vocero de sus emprendimientos les hace a ellos agarrar mucha musculatura como pymes y, por lo menos este año, los 11 seleccionados nacionales le dieron una vuelta a su negocio y hoy día están muchas veces más arriba de lo que estaban hace un año. Entonces, ver cómo todo esto va avanzando, ver cómo los emprendedores sienten orgullo, lo van representando en esto. Además, fue un éxito total en cantidad de gente que participó, porque así es como a ti te llegaron 20 WhatsApp de grupos distintos. A mí también me llegaron muchos, me imagino que a ti también, porque se empezaron a mover los emprendedores y cientos de miles, cientos de miles votaron en este proceso de la selección nacional de pymes. Cercotec.cl para toda la información que tiene Cercotec, para apoyar a los microempresarios. Cristóbal Leturia, muchas gracias por venir. Elena, muchas gracias a ti por invitar. Nos quedamos conversando con Gonzalo, pero ahora es momento de ver nuestro EmprendeTip. En nuestro EmprendeTip de hoy te contamos de la ya tradicional convocatoria nacional para la innovación agraria, que depende del Ministerio de Agricultura y la Fundación para la Innovación Agraria. Este concurso busca promover la generación de soluciones innovadoras a problemas de la industria y oportunidades que sean relevantes para el sector del agro, también agroalimentario y o forestal. Si tienes algún proyecto o emprendimiento que esté relacionado a este sector productivo fundamental para nuestro país, puedes encontrar las bases y más información en www.fia.cl. La convocatoria cierra el próximo 8 de octubre y entrega un monto máximo de financiamiento de 150 millones de pesos. Por ti nos juntamos, Líder y BCI. Por ti nace la nueva tarjeta Líder BCI. Descubre todos los beneficios que tienen para ti en www.tarjeta.líder.cl. Seguimos abordando el tema de las microempresas, el emprendimiento, las pequeñas, medianas y microempresas y todo el ecosistema, ¿no es cierto?, cómo se va desenvolviendo también acá en nuestro país. Seguimos conversando con Gonzalo Soto, que es Segment Manager Empresarios BCI, le vamos a poner, ¿no?, porque es de PYME, ¿cierto? Correcto, PYME y Emprendimiento. PYME y Emprendimiento. Y recibimos ahora a Tomás Saldivia, que es chef y socio de Aurea Restaurant y Emporio. ¿Cómo estás, Tomás? Cuéntanos un poquito qué es Aurea, ¿hace cuánto tiempo nace? Aurea Restaurant nació en octubre del año pasado, un poquito antes igual en la creación, pero en octubre del año pasado abrimos las puertas y tratamos de tener un núcleo, no hacer un restaurante por hacer un restaurante, sino que tratar de ver cómo podíamos ayudar a los que están a nuestro alrededor, que nosotros también utilizamos esa materia prima. Ok, o sea, productores. Que son los productores, a los que cosechan, al mismo tiempo a los que enfrascan, a los que hacen una mermelada, a los que trabajan un poco los productos. Y nosotros hemos tratado de tener una tienda que es el núcleo para poder entregarle esos productos de norte a sur y de campo a la barra para hacer una coctelería y gastronomía de autor. Ya. Y al mismo tiempo para el tema de cocina. Ok, entonces lo usan en su cocina y también tienen este emporio donde uno puede encontrar esos productos. Exacto. Es como una especie de vitrina para los micro empresarios. La verdad se llama Emporio Aurea. Perfecto. Nosotros ya le creamos un poco la marca. Vamos a empezar en Duty Free pronto a entregar un packaging y la idea es que la gente, tanto el turista como el chileno, pueda entrar a esta tienda online y pueda ver productos de nuestro país. O sea, yo creo que cuando uno va al aeropuerto, uno de repente va a Perú, los aeropuertos Colombia, tienen mucha gastronomía dentro del aeropuerto. Y creo que nosotros tenemos una vitrina súper importante que mostrarle al turista y yo creo que Santiago es un núcleo de vitrina, de hecho, de ser turista. El turista está tan poco acá que hay que disfrutarlo a él también. Oye, ¿y ahí cómo van haciendo la curatoría, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tipo de productos eligen? Mira, nosotros la verdad somos dos socios. Inmael Lastra es mi otro socio, que también en este minuto no pudo estar acá. Pero la verdad vamos buscando de norte a sur distintos, porque tú la rica rica, el chañar, el arrope, el calafate. El calafate ya es de la Patagonia, pero la rica rica, el chañar y el arrope lo vamos sacando, porque tú de San Pedro. Vamos, conversamos con las señoras de la feria, vemos cómo ellos me pueden traer a mí el producto, la rama, así la rica rica, la rica rica misma, el polvo. Y así también hablo con los ajís picantes, hay empresas de emprendedores de distintos picores, muestro los ajís chilenos que tenemos, tratamos de mostrar un poco la pimienta al canelo, que poco se conoce y poco uso tiene en las casas también, y es una pimienta súper aromática. Nosotros la usamos en toda la cocina, la usamos en distintos... Oye, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo ven ustedes o cómo evalúan que están los microempresarios hoy día en términos de preparación, un poco también lo que hacen ustedes, el packaging? ¿De qué manera evalúan que están los microempresarios hoy día puestos, digamos, para poder comerciar sus productos? Bien, es una pregunta bien amplia. El mundo de las microempresas en general es muy heterogéneo, por lo tanto, es bien difícil caracterizarlos de una sola manera. Como en una sola, claro, categoría. Porque tú te encuentras que en general es un universo, en términos potenciales, altísimo, del orden de 1.800.000. Por lo tanto, si haces el doble clic y empiezas a encontrar subsegmentos, encuentras desde emprendimientos tempranos o pequeñas escalas que son bastante bien ajustados a las realidades actuales, con modelos de negocio, modelo atencional, con canales, etc. Y con buenos modelos en términos que pueden complementarse con vitrinas como la tuya. Pero hay otros, no necesariamente, que viven en el mundo de la informalidad en general. Por lo tanto, es bien difícil caracterizarlo. Es más fácil hacer clústeres, eventualmente, y tratar de identificarlos desde ese punto de vista. Para nosotros en el banco es bien interesante, ojalá, poder complementarnos con este grupo en particulares, que son los que tienen más potencialidad en términos de vincularse al mundo del ecosistema, a nuestra estrategia del ecosistema, y eventualmente también poder, no solo satisfacer sus necesidades desde el punto de vista financiero, que es lo que hacemos con el corte del negocio, sino que también, ojalá, complementar con lo que conocemos como oferta no financiera, que básicamente son nuestros partners, este mundo del ecosistema. Y en esa línea hay un grupo muy dinámico, muy dinámico, con alto potencial, que tiene alta vinculación con organismos estatales como Cercotecla Corfo o ProChile, eventualmente hoy día, y que sí brinda harta oportunidad en términos de pensar en escaladeros. Pero sí es un grupo más bien pequeño. Usted se topa, me imagino, con esa heterogeneidad, ¿no? Sí, y tratamos de ir igual al que sabe poco y desconoce cómo proyectar su producto. De hecho, nosotros tenemos un segundo piso que está destinado a las pymes, en donde pueden mostrar su producto a extranjeros o distintas personas. Nosotros como chef y como bar gastronómico tratamos de incluir ese ingrediente, ponte tú, y ponerlo a prueba para que lo prueben otras personas, para tirarlo hacia afuera, externalizarlo. De hecho, los productos que tenemos nosotros en tiendas generalmente, y los que van a ir a Duty Free y a Travel Club, van a ser productos que al final van a ser envasados y todos tienen las características que pueden irse a otros países sin ningún problema. O sea, no hay... Tienen que tener características de packaging, de permisos sanitarios, o sea, es un tema de formalidad. Y de alguna manera nosotros tratamos de ayudar a ese emprendedor, de alguna manera hacer un packaging ideal, le mostramos cuál es la manera ideal de hacerlo, y ahí podemos apoyar. Y en esa red, de repente nos llaman por teléfono, nos piden un poco de ayuda, como nosotros estamos en Santiago, ellos son de regiones, es más complicado para ellos, es más costo al final adicional. Ahí hay como una especie de comercio justo también, podríamos decir. ¿Qué pasa con ese proveedor, no es cierto, que ustedes van directo al productor? Al final yo trato de hacer un win-win, porque ellos tienen un producto, pero también tienen tierras en donde en otras estaciones pueden cosechar otras cosas. Entonces al final lo que hacemos también es enseñarles que hay otros productos para cosechar cuando no hay rica rica, cuando no hay calafate, etc. O sea que también en estaciones vayan produciendo otras cosas. Exacto, que al final no se queden estancados con un solo producto y una sola idea, que puedan expandir un poco más el abanico y el sector donde se ubica cada uno de estos agricultores chicos y pequeños. ¿Dónde la gente puede encontrar más información? ¿Dónde está el restaurante y dónde, por ejemplo, aquellos que quieran tomar contacto con ustedes precisamente para poder tener esta vitrina pueden encontrarlo? Mira, nosotros estamos en Antonio López de Bello, 191, esquina Loreto, salía 18 por Costanera Norte, bien rápido la verdad. Tenemos una gran tienda ahí y la idea es que esa tienda, la verdad no es tan grande, pero tiene mucho corazón. De hecho para nosotros el núcleo de nuestro restaurante parte de ahí. Y si nosotros no incentivamos esa parte del restaurante, porque ahí no se genera el lugar, ahí se genera el lazo, que es lo más importante, es para tener al final el producto. Aurea significa oro, nosotros como chef nos declaramos como minero, incansable en busca del oro de Chile. Y el oro de Chile para nosotros es el producto chileno y mostrarlo de tal que nosotros no lo estamos, yo no lo quiero hacer mermelada, quiero que una señora que vive allá haga su mermelada cacera y la tiene timbrada, envasada, perfecta, para poder usarla. Yo después la trituro y hago una salsa o quizás después hago un caramelo, lo que sea, pero parto de la base de algo que crea una persona que vive en el lugar donde se sale y se cultiva. ¿Y tienen sitio web? Sí, www.auriarestaurante.cl y en Instagram también nos pueden seguir como Aurea Restaurante. Y ustedes generan los lazos y BCI le entrega las lucas que son tan necesarias para escalar. ¿Dónde los microempresarios encuentran más información de todo lo que tiene disponible BCI? Bueno, básicamente el portal del banco tiene toda la información respecto de lo que nosotros hacemos y nuestra vinculación con el mundo de la micro, de los microemprendedores en particular, de cómo está configurado un poco con el ecosistema y cuáles son las iniciativas que tenemos. Al final del día, hoy día, en general en el mundo de la microempresa, el approach que ha tenido la banca ha sido desde el punto de vista del financiamiento. El financiamiento es el corp a este segmento y básicamente desde el punto de vista del capital de trabajo. Hoy día nosotros entendemos que, si bien ese es un desde que es bien relevante e importante, el principal dolor de los microemprendedores en general es el financiamiento. Sin perjuicio a eso, hoy día es tanto más relevante, tal como lo hacemos con este espacio, con las empresas más de nivel de startups o las pymes en particular. También es súper relevante que el banco sea un partner que permita apoyar a estos emprendimientos no solo desde el punto de vista financiero, sino que también desde el punto de vista del acceso a otros emprendedores, a otros partners estratégicos que sean relevantes, como por ejemplo a buenos proveedores, que es lo que hacemos hoy día con el tramadurista, por ejemplo, a buenos players estatales como Cercotec, que los apoya en términos de formación y de desarrollo de su propio modelo de negocio. Por lo tanto, en esa lógica, el financiamiento es solo al principio. Y acá sí que esta frase es bien central y real. Oye, le quiero agradecer a Gonzalo y a Tomás por haber venido a la Emprended Show BCI. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso ya con nuestro último bloque de nuestro Emprended Show BCI. Ustedes saben que pueden repasar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y es momento de ver nuestra historia de emprendimiento. Hola, mi nombre es María José Cid, creadora de Action Smart. Y ahora les voy a presentar mi empresa que trata sobre un innovador método de entrenamiento. Bueno, este emprendimiento nace en el 2010 a través de la tesis de un doctorado que comenzamos a hacer, en la cual descubrimos este método japonés y empezamos a estudiarlo y a trabajarlo con deportistas de alto rendimiento. Empezamos a buscar mucha nomenclatura, cómo lograr hacer esto. Vimos que mucha gente lo hacía con elásticos, pero dijimos, no, no se puede hacer porque de esta forma no es exacto. Entonces empezamos a buscar cámaras neumáticas como método, el diámetro exacto para que no ocurra una trombose o no ocurra una oclusión, porque no existe una oclusión, sino que existe una moderación del flujo sanguíneo. Nosotros trabajamos con el blog. Pero con esa herramienta empezamos a usarla en diferentes cosas y a hacer nuestros propios dispositivos acá y tanto en Argentina, nos han pedido algunos y así. Ahora les voy a mostrar cómo funciona nuestro dispositivo y cuál es la forma de aplicarlo. Este es el dispositivo de tren superior, el cual se pone en la parte superior del brazo, valga la rubandancia, bajo el deltoide, sobre el bíceps. ¿Qué hace este dispositivo? Este dispositivo me va a servir para disminuir la cantidad de sangre que va a pasar hacia el brazo de él. Entonces yo a través de esto le suministramos una presión determinada y comenzamos a trabajar. Los ejercicios son muy simples. Le voy a pedir que ponga la palma hacia arriba y que empiece a abrir y cerrar la mano. Solo esto. Este es un ejercicio de antebrazos, sin carga, sin nada, pero si lo realizamos frecuentemente y planificadamente podemos mejorar la fuerza de prensión y otros indicadores de fuerza. Ya terminado esto, se libera presión y podemos seguir con los trabajos de estiramiento y todo lo complementario a que sea un entrenamiento completo. Bien, ha terminado nuestro capítulo de hoy dedicado a los microempresarios. Recuerda que puedes repasar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos en las redes sociales de Banco BCI y también en las pantallas de 3CC. Hasta la próxima semana.